Música 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 Y por la extraño cuñada de hijo Peina de universo se nivea de cor Y por ella hay menos que hay justos Y pa pejen el jeo y agua y coche el corazón Se pico más eres allá pura beta O yo juro más y ya nace en el cobertín O pez a rupín te coge, coge, veré Ay, voy a tener ese modelo bien Música